Y para el viento saldremos al camino, con marchas a buscar la claridad del sol. En el inmenso, martiré querido, busca la juventud por el serenación. Marchando en el de un ideal, que sea fuerte y creador. Y para el viento saldremos al camino, con marchas a buscar la claridad del sol. En el inmenso, martiré querido, busca la juventud por el serenación. Marchando en el de un ideal, que sea fuerte y creador. De la remesa civil, que hará más grande nuestro amor.